Cuando leo en la Biblia como llama Jesús y bendice a los niños con amor Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador Me quisiera sus manos sobre mi reposar cariñosos abrazos del sentir Sus miradas escutar, las palabras escuchar a los niños de Colombia y vivir Más aún no a su estrado en oración puedo ir y también de su amor participar Pues si pongo en él mi fe, le veré y la escucharé en el reino que él fue a preparar Todos los redimidos y santos Salvados por él, al Cordero celebran inmortal Cantan voces mil y mil en el coro infantil Pues es de ellos el reino celestial Muchos hay que no saben de esa bella mansión y no quieren a Cristo recibir Les quisiera Dios mostrar que para ellos hay lugar en el cielo no nos camina a ir No han sido aquel tiempo venturoso sin fin El más grande, el más lucido, el mejor Cuando de cualquier nación, niños mil sin distinción A los brazos acuden El Señor Los brazos acuden 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 Los brazos acuden